De... ¿A... ¿Qué? Pon atención. A... ¿Existe de verdad? Ah, sí. Eh, todos por aquí saben de él. Aquí está el folleto. Es cálido en el verano, templado en otoño. Puedes leerlo en el camino. ¿Y cómo llegaría ahí? Ah, supongo que no puedes montar al mon. ¿No te encantan los monitos traviesos? Ah, ah, quieto ahí, aburr. Burro. Muy pequeño. Nah. Nah. Muy obvio. Quiero algo más... Robusto. Relájate, Abu. Un minuto. Wow. Príncipe Ali. De Ababwa. Y ahora viene tu seguido. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? No, no, no. ¡No, no! ¡Abra tanto! ¡Abra tanto! ¡Abra tanto! ¡Abra tanto! ¡Abra tanto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.